A la izquierda, a todo lo que daba para que interrumpa y lo desplacaba muy perdido Ey, a diablo Papi, cuando me toque a este cabrón Está, está contigo, está contigo los dos, los dos ¡F**k you! Ay, me va a tumbar No te va a tumbar naa Tumbalo, tumbalo, tumbalo Ok The Q, chompapi, ¿qué pasó? ¿Esto cómo es? Triángulo ahí Si, me siento tan linda eso O sea, que lo único que va a hacer este es este personaje Ah, ok Cada personaje tiene su victoria distinta Ahora es que Vente papi Yo voy a hacer el trinero Vente, vente 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 No te estabas eso papi Ya estoy muy caliente Estoy muy caliente ¡Yeah, mutaos Oh God. Oh. Ya. Ya le he cogido el truco al nuevo, papi. Todo el año, todo el año. Oh.